Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Real. El fotel sigue montándole pila a Lápiz Consciente, ahora lo acusa de ser un chivato, así igual como Tecachi y Cisnai. Ustedes saben de que hay un ligo abierto, donde Lápiz estuvo dando unas declaraciones referente a lo que estaba pasando en ese entonces con el fotel, lo cual conllevó a que ellos dividieran. También vimos de que el fotel le respondió no muy agradable para atraer a Lápiz Consciente. ¿Qué pasa? Cuando Lápiz estuvo dándole el mensaje al fotel, estuvo revelando algunas cosas del fotel de problemas callejero. Y vemos que el fotel pues argumenta de que Lápiz por esto, por estar diciendo cosas a lo público, es un Tecachi Challenge. El fotel dijo lo siguiente. Yo pensando aquí, que el pana dijo que en lo que yo estoy, él no está. ¿Y en qué es que yo estoy? Chivato con diplomado. Tecachi Challenge. Fue el mensaje que emitió el fotel contra Lápiz Consciente, donde dice de que el lápiz es un chivatón con diplomado y que sigue el Tecachi Challenge. Hasta el momento, Lápiz Consciente no ha reaccionado a este arremetimiento que hizo el fotel contra él. Así que tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande. ¡Gracias por ver el video!